Lo que son las curiosidades de la historia, cuando uno piensa en Maximiliano Robespierre, aquel hombre absolutamente pulcro, bien puesto, de un comportamiento íntimo intachable, muy amigo de una familia, la familia Duplec, que lo tuvo en su casa durante tanto tiempo, en la época más difícil de la Revolución Francesa, siempre bien puesto, siempre discreto. Llegaba a la Convención Francesa y era un huracán. Manejaba el club de los jacobinos y aquello era la locura. Un orador no tenía ni de lejos la condición de Mirabeau o la condición de Vergnon, de los grandes oradores de la Revolución Francesa, especialmente de Mirabeau, uno de los titanes de la oratoria comparable apenas con Demóstenes o con Marco Tulio Cicerón, Mirabeau, y Vergnon, el grande orador de los girondinos. No, no, Robespierre no tenía esa caridad, pero era siempre preciso, era siempre perfecto. ¿Por cuáles razones llegó a ser Robespierre el amo y señor de la Revolución Francesa? Bueno, esas circunstancias que se acumulan en la historia, pero no era ni el más grande orador ni el más fanático. Por ejemplo, hay que decirlo, Robespierre no era un ateo de esos recalcitrantes ni de ninguna naturaleza. Y lo último que organizó, que fue una cosa absolutamente atronadora en sus efectos y por la cantidad de gente que reunió en París, fue el homenaje al Ser Supremo o la fiesta del Ser Supremo, como ustedes quieran. El Ser Supremo no era Dios, era el Ser Supremo. Y Robespierre estaba a la cabeza y Robespierre era una especie de sacerdote de ese culto. Detestaba a los curas y detestaba los excesos que él consideraba eran tales de la manera como los curas habían manipulado la conciencia de los franceses durante siglos y de los excesos que habían cometido y había que odiarlos. Pero no era un ateo, ni era un enemigo de Dios. Lo llamaba el Ser Supremo, que era una manera de llamarlo, pero él confesaba que de ninguna manera era un ateo. Y sin embargo, lo seguían todos los ateos, esa cauda terrible de descreimiento que cayó sobre Francia con la Revolución Francesa. Y Robespierre era el jefe, Robespierre era el hombre. Y cuando Francia estuvo rodeada por todos los enemigos, desde la convención, que era el sitio desde donde Robespierre ejercía su ministerio revolucionario, se lanzó una gran campaña por defender a Francia. ¿Y qué había que hacer? Porque había que tener temor o terror a los traidores, a los que estaban agazapados dentro de Francia, que eran generalmente los nobles, que eran amigos de los invasores de Francia, de los emperadores y de los reyes que amenazaban a Francia por todos los rincones. Pues esa campaña la dirigió Maximiliano Robespierre y fue una campaña de terror, de terror. Y llevó a la guillotina a enemigos. Él fue, desató o no lo desató, lo que fue aquella orgía de sangre en que se convirtieron las cárceles de París durante dos días enteros, en que llegaron estos desalmados de la revolución a sacar uno por uno a los nobles y asesinarlos a las puertas de la cárcel. Robespierre por lo menos nunca protestó contra eso y hubiera podido oponerse a semejante atrocidad. Cuando viene ya el final y Francia se defiende y hay que defenderla, ¿qué es lo que propone Robespierre? El terror, el gran terror, la guillotina. Y empiezan a pasar las procesiones de hombres que van, Camilo del Cadalso, que van a la guillotina, que dicho sea de paso inventada por un médico que inventa la guillotina por filantropía, si ustedes quieren. Por amor a la gente que iba a ser muerta y que generalmente era muerta a hachazos o a golpes de sable que no siempre eran efectivos y que causaban inmenso dolor. La guillotina no causaba ningún dolor. Se paraba la cabeza del tronco con eficiencia absoluta. Nunca falló, pues pasaban la cantidad de carrozas que llevaban a los desgraciados condenados a la guillotina. Sin más recurso, perdón, sin más prueba contra ellos que el de ser sospechosos de traición. Los que quedaban, oh la lua, fuera de la ley, inmediatamente pasaban al cadalso. Entre junio y julio de 1794, la guillotina se tragó más de 1500 personas. ¿Quién lo ordenó? ¿Quién mandaba? ¿Quién era legislador, juez, casi que ejecutor de las penas? Maximiliano Robespierre. El gran terror. El gran terror fue tan grande, fue tan espantoso, no solamente en las calles de París, en lo que hoy se llama la Plaza de la Concordia, se la llama así. Era el sitio donde iban a parar los desgraciados que tenían que pagar con su vida. Simplemente el ser sospechosos de traición a la revolución. ¿Quién paraba eso en todos los rincones de Francia? Eso fue un río de sangre que recorrió Francia entera movida por Maximiliano Robespierre. Hasta que llega el final. La gente se cansa, la gente se fatiga y la gente empieza a temer. Y cuando llegan las noticias de que ya los enemigos externos están derrotados, de que Francia puede estar tranquilo, se dice, bueno, vamos a respirar del terror. Robespierre dice que no. Robespierre dice que solamente va a cesar el terror cuando cesen los enemigos tales de la revolución francesa. Y ahí quedan amenazados. Todos van a conspirar. Y esto pasa el día determinado. ¿Cuál? El 8 pronuncia un discurso que ha sido tal vez el discurso más destacado y más comentado a lo largo de la historia. Un discurso que es una autobiografía, que es una solicitud de clemencia a su manera, un anticipo de su muerte y una invocación otra vez a más terror para defender la revolución francesa. Eso fue el 8 de Termidor. El día 9 de Termidor se han insubordinado todos contra él. No aceptan darle la palabra a Couton, a Saint-Just, a los amigos de Robespierre. Robespierre trata de protestar. Ya es tarde. No hay lugar a la protesta. No hay lugar a la defensa. No hay lugar a nada. Solamente le queda lugar para lo que pasó. Viene alguien con una pistola, se la ofrece. Y no llega el pistoletazo donde es, sino en la mandíbula que le queda completamente destrozada. Y padece una agonía atroz. Porque lo van a llevar al cadalso, al mismo cadalso al que él condujo a tantas miles de zonas desgraciadas. Hay otros que sí se suicidan, otros que se tiran por la ventana, los amigos de él, inclusive un hermano suyo. Pero llega el momento de la vindicta. Saint-Just, Couton y Robespierre van camino del cadalso ese día 10 de Termidor. El día 9 ha sido el de la sublevación. Hubiera podido salvarse. Hubiera podido acudir al pueblo de París. El pueblo de París estaba atónito. Nadie llegó en la defensa del promotor del gran terror. Maximiliano Robespierre. ¿Cuántos años tenía cuando estalló la revolución francesa de la que él se convertiría en el gran líder? 31 años. ¿Cuántos años tenía cuando se hizo dueño del terror y por el terror dueño de Francia? 34 años. Maximiliano Robespierre nació en un día como hoy, en un pueblecito francés, digámoslo en español, Arras. Ese día del año de 1758. Tenía 31 años cuando estalló la revolución francesa Maximiliano Robespierre.